Hola que tal amigos como estan? Muy buenas tardes a todos Yo soy Sani Makor para los que no me conocen Y hoy les tengo Unboxing de la Marca de Pulse Beer Y bueno, les voy a mostrar Aquí esta la bolsa, chequensela Esta enorme verdad? Ya saque las cosas De aquí de la bolsita que me llegaron Este, les voy a Decir que llego Bueno, pues llegaron Ya saben que mi color Favorito es el rojo, bueno llegaron Estos lindos tenis Chequenos Y la verdad es que me gustaron Tienen buena presentación La verdad es que Ya los voy a estar usando Ya les voy a decir que tal Que tal, lo siento Y que tan comodo son Estan la verdad es que Acoginados y bueno Ahora si que no puedo dar Más explicación sobre el producto Hasta no probarlo Y hasta no poderles dar mi opinión Sobre estos tenis Pero bueno Esto fue Uno de los productos Que viene en este boxer Y por acá tengo estos otros En tono negro Ya saben que el tono negro es mi favorito Así que Bueno como ya sabían que me gustaba el negro Pues me enviaron esto Que le lo trae un Aquí un Un nuevo tipo de la marca Y acá están estos otros Chequenos Fíjense que yo pensé Que me los iban a mandar En tono En la suela Porque vi que Hay unos igualitos Así de negro Pero con la suela negra Pero pues no A mi me llegaron Con la suela blanca De todas maneras Están lindos Son en Es El material No se si los alcanzan a ver Es como Vinil Más o menos La verdad Están lindos Y Son igual Bueno Un poco diferentes En En cuanto al modelo Pero chequenlo Iguales en En vinil Ahora es que Están lindos Así que Espero que les haya gustado Este pequeño video Y si ustedes Quieren adquirir Estos tenis Los voy a dejar en la cajita De información El link Donde pueden ir a adquirirlos Y bueno Antes de irme Los invito a suscribirse A mi canal A seguirme En todas las redes sociales Y antes de que Se me olvide Esta chamarra Que traigo puesta Chequenla Chequenla Para que se den una idea Como viene Veanla ¿Ven bien? Bueno Esta chamarra Que traigo puesta Es de la marca De Liftis Y bueno Igual si las quieren Adquirir esta chamarra Yo les voy a dejar En la cajita De información El link De la tienda Para que vayan A comprarlos ahí Y bueno amigos Ahora si Me despido Los quiero Los amo Desde el Caribe Mexicano Besitos Adios Adiós Adiós